Si no sabes y no miras que en el mundo existe el hambre ¿Existe el odio? ¿Qué nos pasa? ¿Quién diría que aquí busca la sabiduría en la mentira? Si no sabes que reír es bueno y cuanto más lo hacemos menos lloraremos Si no sabes que la muerte no discrimina ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa esta noche? Si no sabes y supieras cuánto daño te hace odiar y te hace amar Que no siempre valoramos algo cuando lo tenemos, no lo olvidemos Si no sabes que te estoy cantando desde el alma, con toda el alma Tengo ganas de abrazarte, amigo mío ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa esta noche? Que no pase la vida sin haberla vivido Si no sabes cómo me duele tu amor Si no sientes cómo queda el corazón tan machito